¿Qué es la campaña de útiles? Bueno, a poner la creatividad, seguimos, estamos pidiéndole a los colegios privados que nos dejen un lugarcito para poner unos canastos durante todo el año, así podemos continuar y algunas librerías también se han ofrecido, de hecho todavía siguen en las librerías los canastos y bueno, lo que se vaya juntando durante el año se los vamos a ir entregando a estos 11 merenderos de la ciudad. Mucha diferencia con el año pasado, ¿no? Sí, nos contaban los libreros, si les interesa saber, que hubo ventas, que no es que bajaron las ventas en cuanto a cantidad, sino a lo que la gente compraba. Ya no repusieron mochilas, pocos repusieron cartucheras y obviamente todo el mundo está haciendo, bueno, usando lo que tiene, ¿no? Y el tema está que los chicos entonces que ya tenían las cositas viejas hace dos, tres añitos, bueno, no tienen ahora con qué volver a cambiarlas. ¿Cuáles son algunas de esas librerías en las que está el canasto? Mira, en este momento están en casi todas, pero las vamos a estar llevando a los colegios, así que los colegios privados que ya nos dieron el permiso y ya lo tienen, es el Instituto Ferrer, fue el primero, después el IES también ya tiene su canasto y en el día de hoy están llevando al Bernardo. Y la librería L. Dani prefiere quedarse con el canasto todo el año porque ya está frente al IES, así que dice que va a seguir juntando. El resto todavía también tiene los canastos, pero se los vamos a ir sacando porque son canastos grandes que en librerías pequeñas obviamente van a molestar. Pero de todas maneras, si quieren dejarles, ellos ya tienen nuestros contactos y los podemos ir a buscar las cosas. La gente del merendero entiende la situación, ¿no? Sí, de hecho, lo que les pedimos a la gente en realidad es que se acerquen los merenderos. En nuestra página siempre están los 11 merenderos que están, es también para que la gente sepa que verdaderamente hay chicos que lo necesitan, que están acá a la vuelta de la esquina de su propia casa, que son familias que tienen trabajos precarios, que no es que están en su casa, ¿no? Como muchos piensan esperando un subsidio, ¿no? Son familias que son trabajadoras, que trabajan en casas de familia, limpiando o haciendo changas, y bueno, y que les está costando mucho comprar el bloc de hojas. Es así de sencillo.